bueno pues ya estamos ni más ni menos que con carolina rocha y elisa alanís buenas tardes carolina como estas julio hola elisa oigan y sin solting en una acción ya viene de regreso como es en inglés porque es súper bilingüe hola 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 elisa hola a todos a todas quienes nos ven quienes nos escuchan que gusto muy buen lunes si yo por eso como es bien bilingüe pongo reloaded reloaded ya está aquí de nuevo recargado o redemandado no pues ya la demanda terminó el último penúltimo día de gobierno de peña nieto le dieron la la ya la la declaratoria de que no procedía lo de las broncas de querétaro los 10 millones de barreiro en esos terrenos se acuerdan y la triangulación de dinero quién sabe hasta qué hasta qué lugar del mundo no pero me refiero redemandado porque con eso de que en la acusación de los soya dicen que él fue uno de esos honorables diputados que recibió sobornos para aprobar la reforma energética y con eso de que ya se curó de espanto como el mexicano dijo y me van a perseguir ya vieron el vídeo de siete minutos bueno 6 57 verdad yo no la verdad no dino no julio hay que promover ahorita con tu producción que le busque que demás porque es que es fíjate es un vídeo interesante elisa si tú ya lo viste ahorita las dos hacemos una pequeña reseña sale muy bonito encuadrado este tú sabes que a mí me encanta lo de las cámaras se ve que es una cámara canon muy buena que tiene un fuerita de foco se ve una una ventana al final que entra una luz natural muy bonita pero por el otro lado también es en un estudio tiene una fuentecita de energía eólica me da risa lo de la energía eólica porque significa la inversión que de alguna manera ha arenado el presidente andrés de manuel lópez obrador este algunos libros y y entonces este nos cuenta que va a regresar a la política querido julio explica del pasado que sabe que cometió algunos errores de campaña no dice bien cuál quién sabe en qué se habrá equivocado si en el inglés o en qué tuvo muy poquitos votos o en qué este igual y si le robó la cartera a lópez obrador se acuerdan de aquel debate le dijo que era un raterillo de de poca monta este y luego dice que va a regresar pues porque porque méxico lo necesita claro imagínate necesita ese joven maravilla este ese honorable representante de pan que casi no escándalos este por su cercanía a los honorables diputados de los moches el asunto de su terreno y la verdad es que además dice que lo hace pues y porque por un sacrificio profundo amor a méxico que porque aunque lo van a perseguir nada tiene que ver con lo horrible que ha sido para los mexicanos sufrir la caída no económica no producto de la pandemia sino que ya venía desde antes este con lópez obrador y hace una una breve explicación es decir para los que no estaban seguros que ya estamos a todo lo que da en campaña pero no a la mitad de elección o sea no 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 del 21 sino campaña electoral siguiendo los tiempos de fox no se acuerdan cuando fox se lanzó en la campaña como cinco años antes sí claro estaba en guanaguardo exactamente bueno pues este otro de querétaro sí 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 también ya 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 claro presidencial olvídense la intermedia olvídense de que le pongamos frena al frena de mano a las ambiciones políticas vámonos con todo órale elisa cómo ves el tema pues mira yo creo que es que nos hacía falta así la historia de méxico hace falta la representación de los hombres blancos barbados que se dicen hétero millonarios trilingües bilingües verdad porque vemos que no no han tenido voz del pasado ya es hora que esa minoría tenga un a un digno representante no y yo cada vez que que sale me acuerdo de un una cancioncita de que de ricky riquín canallín no como era allí en el debate también por ricky riquín canallín bueno lista pero crees que logre insertarse bien en la política nuevamente o que lo va a perseguir la cauda de broncas que traía detrás de él, es que me dices eso de insertarse bien y merezca lo frío, porque si lo han logrado, si lo han logrado en el pasado, en otros momentos como, como se han insertado en la pobre patria, en la pobre patria, no, la verdad es que ya todos se vieron, todos quieren estar, Julio, nada más dejan pasar un momentito para que crean que la gente olvida cualquier falta de transparencia y rendición de cuentas, porque más allá de si se va a investigar o no jurídicamente, vamos a ver qué procede con la denuncia, pues ahí está la de Lozoya, esa todavía sigue, claro que este show de me voy a, yo también voy a contrademandar, pues sí, una demanda civil, ¿no? Que además, pues ya dijeron, no procede porque tiene que ser local y tú te fuiste a lo federal, en fin, yo creo que todavía falta mucho por aclarar de lo que se ha vivido en el pasado, por supuesto también de lo que sucede ahora, ¿eh? No quiero con eso lavar manos porque ya es tiempo también que se empiecen a rendir cuentas en lo actual, ya no nada más voltear a ver el pasado, pero es que el pasado nos persigue y quieren regresar y quieren sentir todavía que nada ha sucedido y que la gente no tiene memoria, por lo menos, por lo menos, Julio, de decir, a ver, hay que transparentar y aclarar muchas cosas antes de que todos estos grupos que han operado durante décadas, vuelvan al poder. Bien, gracias Elisa. Carolina, estás tan contenta bailando y cantando que se me hace que vas por una tienda de campaña para ir a instalarte al Centro Histórico de la Ciudad de México. Es que hay movimientos que están inflados. Así es. Como un globo, como puro helio y el vacío. Oye, ¿qué imágenes de esta joven Camila? Martínez, la voy a entrevistar de ratito, sí. Exactamente, vi que la vas a entrevistar a las 3 y 20 o 3 y media, estás anunciando. Pues evidentemente el día de ayer hubo lluvia y como bien sabemos, hubo esta movilización de frena que por lo general salían en coches, tocaban el claxon y yo creo que respondiendo un poco a la sensibilidad de los mexicanos, que no todos tenemos un auto o que podemos andar en caravanas para hacer campañas en contra del presidente López Obrador, yo creo que decidieron ser un poquito más cercanos al ciudadano de pie y se bajaron del auto. Entonces, pues sí, se bajaron del auto, pusieron las casas de campaña y luego, porque son magasos, nada aquí por aquí, nada por allá y que desaparecen. Que se quedan las casitas en esas imágenes que sacaron periódicos como el Reforma, como La Razón, como El Sol de México en su primera plana, hablando de frena que ha decidido poner este camping, o ¿cómo lo llaman? Tiene su palabra. Campamento. Ah, campamento, perdóname, es que ya estoy muy agringada con Ricardo Anaya, quiero pensar en inglés y en español. Pero bueno, ya pusieron su campamento un poquito replicando lo que hizo López Obrador en el 2006 cuando hubo este conflicto electoral en el que muchos millones de personas pues respaldaban o al menos votaron por López Obrador, votos contantes que fueron como 15 millones y que yo creo que fue una válvula de escape, algo que hubiera sido un tema de verdad de, pues que hubiera desestabilizado a la nación. Es un equilibrio entre quienes, pues se hubieran revelado de alguna u otra manera y se puso este campamento y el descontento y la rabia que hubo para muchos en esa elección del 2006, que luego el tribunal dijo que efectivamente fue una elección en la que no se siguieron las reglas, digo, eso no lo estoy inventando yo, ahí está la decisión del tribunal electoral, pues ellos quieren replicar esto, pero lo que yo sí creo, aparte de que es vergonzoso que hayan fingido que ponían estas casas de campaña y luego se fueron, pues no sé si a algún hotel o se fueron a la noche pernoctar, tú sabes que su líder dijo que se había enfermado un poquito y que por eso se iba, y luego hoy en la mañana en un medio de comunicación, pues el que más entrevistas le da frena, que es Ciro Gómez Leiva, agarró y dijo que no le iba a informar a nadie dónde estaba y dónde estuvo, entonces imagínate ser un líder que generalmente representa la valentía y casi casi que entregar la vida, bueno él no, él por seguridad no nos va a decir dónde duerme, aunque tiene ahí sus campamentos y seguramente dejaron vacías las tiendas de Martí de tanto contra casas de campaña, pero tiene sleeping bag, ese gasto para que lo hicieron si nadie duerme allá adentro, y entonces pues te muestra lo vacío que está el movimiento y también yo creo vacío en su contenido, Julio, y ahorita ya les cedo la palabra, Elisa, porque a mí me parece muy grave que lo que están pidiendo es que se van a quedar en plantón si no renuncia el presidente, un presidente que fue votado de manera democrática, en un sistema que es electoral, que es una democracia, ellos quieren imponer sin votos su voluntad, porque no les gusta cómo ha actuado Andrés Manuel López Obrador. Si no les gusta, ojalá y se sumen a la urna, se pongan en la boleta, convenzan a los partidos que les den candidaturas y que hagan lo que se hace en la democracia, porque las democracias no son a golpe, golpistas, a golpe de lo que su sentir es. Ellos creen que Andrés Manuel López Obrador es muy mal presidente, el asunto quizás sea cierto o no, pero con votos muchas personas podrán decirlo, además de que López Obrador es 21, ¿se acuerdan que quería ser en la boleta? Sí, 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 así es. Gracias Carolina. Elisa, ¿qué opinas sobre todo este tema de frenan las casas de campaña y este adelanto de que ya quieren tumbar a López Obrador? Que en su propia petición está la transparencia de su movimiento, ¿no? Es una payasada, es una payasada estar pidiendo, sí, así, en concreto, ¿no? No quieren otra cosa más que estar ahí, manifestarse e ir ganando notoriedad y también presupuestos, porque comprar tanta casa de campaña, aunque sea sin el living bag, pues bueno, tiene sus costos, ¿no? Ahora, como ya vieron que no hay nadie ahí, que sí, están tan vacías como el propio movimiento y tan livianas, pues a lo mejor tendrán que ver quiénes sí se quedan ahí o quiénes sí se quieren quedar, ¿verdad? Y todo eso, todo eso cuesta. Me parece una vacilara, Julio, ¿no? El que no nos vamos hasta que no renuncie López Obrador. Es decir, no se quieren ir, quieren seguir haciendo ese espectáculo en donde estarán en la vista de todos, en los medios de comunicación, en la conferencia mañanera, y ya al rato veremos a este señor Lozano con algunos réditos políticos, donde se les van a empezar a sumar también quienes tienen intereses electorales. Entonces, bueno, ellos son los que ganan de esa manera. Yo creo que pierde la democracia porque están haciendo esas peticiones y perdemos en muchos sentidos también estos discursos terribles, ¿no? Tan mal empleados, utilizando, por ejemplo, las frases de comunistas de una forma tan ignorante, en donde nuevamente parece que estamos volviendo al siglo pasado, ¿no, Julio? Con estas frases tan mal empleadas de señalar a ciertos grupos, pero lo preocupante es que eso puede prender mechas discriminadoras y mechas de odio muy, muy fácil, ¿no? Para aquellos que no entienden y que pueden creer en los liderazgos que van surgiendo así. Pero hemos visto ya como estas frases, y lo digo de un lado y del otro, ¿no? En donde se empieza a estigmatizar a la gente, pueden llegar a ser muy, muy peligrosas. Veo incluso en las redes sociales insultos ya utilizando la palabra y dije, bueno, ¿qué no hemos aprendido de la historia, de lo que han hecho los distintos gobiernos en todo el mundo, ¿no? Tragedias como las que se vivieron en otros momentos estigmatizando y creyendo que por ser comunista o neoliberal entonces ya eran enemigos y entonces podían ser abatidos. Y lo digo porque se emplearon estas frases así contundentes en guerras terribles, sanguinarias y absurdas que ocultaban los terribles intereses. Por ejemplo, estoy pensando en la de Vietnam o cosas así, ¿no? Los terribles intereses de los propios gobiernos. Es decir, sí hay discursos muy peligrosos que dentro de toda esta caricatura que representan estos señores con demandas absurdas como la que están promoviendo puede llegar a ser muy delicado, ¿no? Bien, gracias Elisa. Carolina, desplegados van y desplegados vienen. Uno con 650 y otro con 34 mil o algo así. Iba hasta ayer en la noche. ¿Cuál vas a firmar tú o vas a lanzar tu propio desplegado? El caro desplegado. No hombre, yo el caro desplegado es ya por favor déjenos en paz. Que no existe algo a la mitad del camino. Mira, te prometo, Julio, justamente porque ocurren tantas cosas tan rápido en nuestro país. Este, de pronto dejamos de verlo, dejamos de ver cosas muy importantes. Y ahorita Elisa justamente subrayaba eso que es muy importante. Estamos en los extremos. Así como Andrés Manuel López Obrador, sí ha abusado, no quiero decir que se abusa de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la libertad de expresión. Pero quizás abusa del cargo porque le da un micrófono y un peso a su voz que no es la de cualquier ciudadano común. Y en eso sí coincido. Es terrible cómo salen adjetivos de pronto de su ser. Evidentemente yo comprendo que López Obrador sí fue víctima y quizás sigue siendo víctima de un aparato que se dedica todos los días a atacar. Y que aprovecha cualquier ocasión para exagerar, para sacar de contexto, para hacer fake news. En fin, sí, claro que existen intereses que están en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que como presidente, él tendría que ser esta persona superior, con una mejor moral, ser un mejor humano que el normal, porque eso es lo que uno esperaría de un presidente de la República. Entonces, eso no lo quiero dejar de mencionar, porque sí me parece que se excede en las palabras y en las expresiones del presidente. Pero no por reconocer eso, voy a aplaudir y voy a decir que los 650 bajo firmantes sean, la verdad, que estos hombres de la democracia, y digo hombres porque la mayoría son hombres, si no diría hombres y mujeres, aunque también hay mujeres, muchas de ellas las esposas de esos hombres tan ilustres, que lo que creo es que están particularmente ofendidos y dolidos porque se transparentó el monto y la cantidad de recursos que han recibido, no de un gobierno en particular, no, de los mexicanos. Porque los mexicanos hemos pagado para que sus ejemplares circulen sin que lleguen en realidad a ninguna mano, excepto la de un gobierno que seguramente las tuvo en bodegas y se trituraron. Hemos financiado una intelectualidad que también está inflada. Ahorita que hablábamos de movimientos inflados, frena inflado como un globo vacío de helio, bueno, también hemos tenido una intelectualidad inflada que se lee a sí misma, que se hablaba a sí misma y que se dijo que era la voz de la verdad solamente porque entre ellos hubo el consenso de que ellos eran los intelectuales. Entonces, tampoco puedo decir que yo diría, ay sí, pobrecito Aguilar Camín, pobrecito Krause, ay Dios mío, qué víctimas. Digo, pobrecito, pues si las cuentas bancarias que tienen no denotan ninguna pobreza. Y la verdad es que los intelectuales del mundo no viven con esas casotas ni con esos contratotes, ni tienen esta dualidad en la que uno puede ser un pensador crítico y al mismo tiempo venderle los libros de texto a un gobierno. Entonces, honestamente, lo que yo veo, Julio, es dos extremos que polarizan. Por un lado, sí, López Obrador polariza y por el otro lado surgen estas voces que dicen que son agredidas y que también polarizan en la misma medida y no hay nada a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pienso de los 28 mil abajo firmantes? Es que esto se va a convertir en un concurso de a ver quién junta más firmas y a ver quién es más grande y esto parece competencia de machos, de primaria, de a ver quién mide más. Guácala, por el amor de Dios, ya déjenos en paz a la gente que estamos con preocupaciones reales, con circunstancias económicas reales, que no estamos ni en el privilegio de haber vendido los libros de texto ni tampoco en el otro extremo de, pues no sé, de inventar. Por ejemplo, ellos que se dicen tan víctimas inventan censura y ahí sí digo que inventan censura porque hasta ahorita yo les veo su libertad de expresión muy, muy sólida. Pues salen en sus desplegados, pueden pagar por ello, también sus finanzas están muy sólidas. Y también los otros 28 mil también parece que tienen su voz muy sólida para también decir que ellos son la 4T. Pero habemos personas que no estamos en uno de los dos bandos, ¿no creen? Pues sí, pues sí. Gracias, Carolina. Elisa, ¿cómo ves todo este tema? ¿Ya vas a hacer también tu desplegado? ¿Por dónde nos vamos? Sí, pero vamos a afirmar porque somos los intelectuales. ¡Sintelectuales! Eso no es mío, ¿eh? Por ahí lo había oído yo ya hace muchos años. Los intelectuales. Sí, porque en estos extremos es muy difícil que prive la media, ¿no? Porque pues hacen mucho ruido, tienen muchos recursos de un lado, del otro. Y fíjate, yo de este desplegado, híjole, me dio... Si uno lee el texto, podrías decir, estoy de acuerdo. Y cuando ves los abajo firmantes, dices, ay, mamacita. Y no todos, que eso es a lo que voy. Yo creo que muchos de los que firmaron lo hicieron creyendo realmente en una propuesta de despolarización, precisamente, de democracia, en un señalamiento de los peligros que puede llevar la concentración de poder en un solo hombre y el uso de ese poder por parte del hombre con mayor fuerza en el país, como es el presidente de la República. Y, sin embargo, estos intereses siempre políticos, económicos, que se entrelazan con peticiones que pueden ser muy importantes, desvirtúan cualquier cosa. Yo lo primero que dije es, ay, 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 ¿por qué firmó Perengano? ¿Por qué firmó Zutana? La verdad, porque... Pero es una familia. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? Es una mamá familiar. Ay, carito. No, pero, ¿sabes? Y, de pronto, comentando esto hace rato, Julio, me parece, el tema de José Goldenberg, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, un hombre que vivió esta transición democrática de manera tan directa, que participó, que tenía todo este halo de fuerza democrática, de voz, y, de pronto, firmar junto con... Pues, los promotores, ¿no? Y junto con los personajes, o ligados totalmente con partidos políticos y que se han visto beneficiados. Entonces, en donde ya entran hay otros intereses. Dije, qué necesidad, qué terrible. Y sí me parece muy delicado también porque deja fuera a la ciudadanía, ¿no? Que queremos construir un mejor país, que creemos en el Estado de Derecho, que queremos poner un punto sobre la mesa importante a lo mejor de lo que está haciendo el presidente desde las conferencias a través de esta propaganda constante, donde, imagínate, la estigmatización de una mañanera a ser nombrado ahí directamente, a ver, sacúdetela, está tremendo. Y, obviamente, si uno trata de explicarlo con términos de Estado de Derecho, legales, de si tiene o no el presidente el derecho a estos derechos de réplica, por ejemplo, pues, no, porque como investidura presidencial, el funcionario público tiene muchas más restricciones que cualquier ciudadanía, pero tratar de explicar todo esto se vuelve muy complicado. Y es mucho más fácil decir, están mintiendo, miren, o nos están golpeando. Y poder desentrañar las intenciones que hay detrás es muy complicado. Ahora, dicho lo anterior, también creo que es bien delicado que aquellas personas que tienen que decir cosas importantes que el presidente tendría que estar escuchando, pues, también se va diluyendo cualquier petición de las víctimas, de lo que hemos platicado aquí, porque entonces todo se va poniendo en un mismo saco. Ah, los opositores de López Obrador, los críticos, los chayoteros, los mentirosos, los difamadores, ¿no? Y ahí se va poniendo a todo mundo cuando estamos viendo acciones muy preocupantes por parte del gobierno que se tendrían que estar midiendo con la vara de un estadista y de un hombre que lleva dos años en el poder y que después nada más va a estar cuatro. Y de pronto estamos viendo acciones que parece ser que no están viendo más allá del momento actual y de las fobias de siempre de todo este grupo de políticos que han estado en un partido y en otro y que se han confrontado. Bien, gracias Carolina. Digo, perdón, gracias Elisa. Caro, ya viste la entrevista en El País con Porfirio Muñoz Ledo que dice que si él llega presidente va a echar para afuera a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado y acabo de tener una entrevista con él que se, pues la verdad se entiende muy poco porque pues la dicción, la dicción, la manera de pronunciar ya de don Porfirio, pues ya es complicada pero entre otras cosas habla de que él no acusa pero hay sospechas y dice que va a investigar el caso de Santa Fe de cómo hubo ahí el gran negocio durante el tiempo en el que Manuel Camacho Solís era el jefe de gobierno y Marcelo Ebrard estaba ahí y dice que Manuel Camacho murió sin gran riqueza y que entonces ahí el dinero que hubo donde quedó total que dice Porfirio que él si él llega va contra Marcelo que ya está perdiendo el favor presidencial. ¿Cómo ves ese tema Carolina? Mira Julio, qué bueno que leí la entrevista del país porque luego al verte hacer la entrevista comprendí el difícil oficio del reportero mi querido Julio porque entrevistaba a Porfirio Muñoz Ledo de joven ya era complicado porque no te sería la palabra ahora de grande entre que le hace no me vayan a acusar a mí de que estoy cometiendo un acto de discriminación entre que le hace que es un viejillo gaga y no entiende pero respondió lo que se le dio la refregada gana, no hay otra cosa de decirlo tú le decías, oye pero Claudia Sheinbaum pero quiero recordar aquel momento en el que Marcelo Ebrard oye pero Claudia también se estará adelantando a las elecciones pero no puedes comparar porque déjame decirte que oye por cierto le cambió el apellido a estoy haciéndole al gaga sí, sí, sí alcalde le dijo Luisa Leal, ¿no? sí, Luisa Leal por si alguien dice que chochea o no chochea lo que sí te quiero decir es que pues sí le falta uno que otro chochito para la memoria porque le anduvo cambiando los nombres a unos y luego sí le daba por recordar sucesos de 1990 y algo imagínate de las inversiones de este estadounidense Reichman, ¿no? que es el que invirtió en Santa Fe con Carlos Salinas de Voltari y quiso acusar de esa fortuna a Marcelo Ebrard la verdad es que luego también te dijo que si se equivocaba que no importaba, que él también podía ofrecer disculpas sí, sí, sí la verdad es que fue un laberinto la entrevista evidentemente es mucho más interesante tener esta entrevista en vivo pero difícil de seguir, mi querido sí, y además cómo lo interrumpes la otra y luego tiene una cosa de la pronunciación muy extraña porque se dicen fácil 90 años pero se cumplen con complicación sí entonces pues este lo que te quiero decir es que fue muy iluminadora y aleccionadora esa entrevista porque queda muy claro hacia dónde iría la dirigencia de Porfirio Muñoz Ledo en Morena ahora, ¿cómo ves la pelea interna que está Mario Delgado y Muñoz Ledo? tenía que aniquilar completamente al grupo construido por Monreal Marcelo Ebrard y fíjate, ya ni siquiera fingir que cuando uno quiere pues ya sabes, dirigir un partido el primer mensaje siempre es el de la unidad el de Muñoz Ledo es la expulsión la surga vamos a limpiar vamos a quitar parásitos lo único simpático del asunto es que creo que lo único que de verdad no milita pero ni de seduta ni de lejitos es este Muñoz Ledo porque ya se le había salido el corazón morena si te acuerdas que lo dijo, claro, él dijo se me salió del corazón sí y ahora lo está recuperando, pues bueno pues se le metió por el hígado o se le metió por la vanidad, yo creo por la vanidad, por la vanidad bien Carolina, gracias Elisa, que estás muerta de la risa a ver, ¿qué opinas? es que me encanta claro, porque sabes que aquí con las mosqueteras y la pañana estillada entre Chalala y Chololó y decimos las cosas más rudas sí sí y este bueno, la verdad es que híjole me parece que Porfirio dio un paso ¿sabes qué? creo que muchas veces los políticos dicen no, yo me voy a confrontar con el de arriba porque no tiene caso andarme peleando con los emisarios ¿no? eso por ejemplo lo hacía mucho Andrés Manuel o decide decide sus sus adversarios quienes van a ser para él poder crecerse ¿no? y crecerlos también a ellos entonces siempre hay que hay que tirar arriba pero yo creo que se fue hasta la cocina Porfirio porque dijo contra Marcelo ya sus palabras mayores seguramente dijo no pues para qué voy con Mario Delgado claro no es así el ¿cómo se dice? la acabas de decir mensajero a Mario Delgado ¿verdad? sí sí así es bueno no de Marcelo la acabas de decir tanto que el aclarado que se alejó años atrás sí sí ¿se acuerdan? ahí está esta película de Guillermo del Toro que decían The Puppeteer ¿no? y quién es ahí el que maneja y quién es el que maneja los hilos pero bueno entonces yo creo que Porfirio dijo no, no tiene caso irme ahí competir tú a tú con yo qué voy a hacer este compitiendo con con Mario Delgado yo voy a las grandes ligas y las grandes ligas es pues quien quiere que gane Mario Delgado ¿no? pero me imagino que se fue durísimo no únicamente en la mención que bueno eso hubiera estado bien hasta ahí la estrategia pero con esta idea de este y lo voy a y lo voy a este a investigar y no va a quedar aquí nadie creo que pues ya comenzaron a reaccionar en el propio Morena fíjate que yo entrevisté a Porfirio también y ya empezó o sea se lanzó se lanzó fuerte entonces Malú Miche ayer sacó un tweet respondiéndole a Porfirio con la entrevista que le hice que le hice ahí en Milenio Televisión y hoy voy a tener a Malú para pues tener estas distintas voces pero lo que dicen es es que se fue hasta la cocina se pasó y lo que queremos es la unidad y si pues si lo que quieren es la unidad está está muy rudo ahora por otro lado a mí en lo particular sabes que me gusta escuchar pues a políticos con esta experiencia y con esta lucidez aunque de pronto digamos pues no ya ya se le patina a mí pero no o sea es un hombre muy brillante pero pero mira pero Marcelo Ebrard Porfirio Muñoz o sea la verdad es que ahí si son las grandes ligas si son las grandes ligas y por lo menos uno puede presenciar esta contienda ahí en las grandes ligas y no que nos manden a la cuarta división pues sí la verdad pues sí entonces se agradece se agradece en ese sentido pero sí se fue se fue duro y yo creo que varios ahí dentro de Morena están reaccionando ya no nada más aquellos que apoyan a Mario Delgado a Marcelo o a este o al senador Ricardo Mundial yo creo que ahí ya entran varios más sí y hasta con Gibran se metió en la entrevista del país ya contigo este no 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 lo escuché porque empecé tardecito a ver la entrevista Julio pero también ahí en el país decía que que si era un desempleado Gibran y que y que también había hecho alguna corruptela y que lo iban a procesar así dice lo van a procesar oye yo creo que sabías que yo siento que el fiscal Gertz Manero ya está nervioso porque olvídense de que le caigan las investigaciones a él es que Porfirio va por su chamba está de vengador del futuro trae puñal como dice la canción de Café Tacuba sí 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 Porfirio Gertz Manero bueno Porfirio Gertz Manero fíjate Perfirio Gertz Manero pues sí oye Carolina este pero fíjate qué curioso que se lance un hombre que está postulado por el grupo de los llamados los puros es decir los más cercanos a López Obrador los defensores de la presunta es decir de la presunta 4T los todo este grupo y está acusando de que el hombre a quien el presidente López Obrador le ha dado mayor poder un poder expansivo una especie de vicepresidente ejecutivo pues ahora Porfirio Moñoldedo lo tunda y dice con su estilito Porfirio Moñoldedo dice yo sé tuvo fuerza pero ya no tiene o sea ya está cayendo del ánimo de la presidencia este pues qué duro pegarle así a quien ha sido dotado de tanto poder por el propio presidente López Obrador eso pienso yo Carolina pues es como el efecto boomerang pero perdóname porque se me cortó tantita la este mientras que estaba yo escuchando y nada más ahora sí que como Porfirio aclárame ¿de quién hablabas? bueno yo estaba yo hablando de la cosa ya estoy hablando con Porfirio porque ¿a quién te fue? exacto me Porfiria así no te entendí nada ¿a quién le dieron poder? ahí me hice bola si decía yo que tanto poder que le dio López Obrador a Marcelo Ebrard y que entonces ahora está criticando finalmente la decisión del presidente López Obrador de darle toda la fuerza a Marcelo Ebrard pues es que seguramente no le pidió permiso telepático ves que dijo en su entrevista al país López Obrador Porfirio Muñoz Ledo dijo que se comunicaba de esa manera telepática con López Obrador se le cruzó el cable y yo creo que se le olvidó tantito por eso digo que es efecto boomerang que queriendo tranquear a Ebrard el último dañado y el último golpeado si es López Obrador ahora yo creo que en ese sentido si es congruente Porfirio Muñoz Ledo él desde la presidencia de la Cámara de Diputados cuando López Obrador decide pues caer ante el chantaje porque no fue otra cosa más que un chantaje terrible que hizo Trump cuando dijo que nos iba a poner aranceles y no frenábamos a la caravana migrante de las pocas voces lúcidas y yo creo que congruentes con lo que debe de ser la izquierda de las pocas voces que dijeron no podemos dejarnos fue Muñoz Ledo y es interesante tener esas voces digo esas voces porque es un compás moral yo creo que como funcionario Marcelo Ebrard hizo lo que tenía que hacer porque había que ser práctico ahí pierdes un poco el compás moral el poderío de Trump la crisis que se nos hubiera venido encima imagínate ni siquiera teníamos en mente lo que iba a ser la COVID pues hizo que el gobierno mexicano sucumbiera y cediera a los designios de Trump pero claro estas críticas que hace Porfirio Muñoz Ledo a Ebrard pues son directos trancasos moquetazos ya no es ninguna bofetada con guante blanco a la administración de López Obrador entonces se me hace muy complicado que el que quiere ser líder de Morena que es un partido que se reunió en torno a la figura de Andrés Manuel y que podría tener éxito en las urnas en el 2021 pues justamente alrededor de López Obrador o cobijado bajo la 4T lo primero que haga es sacarle la lengua pero pero pues pues no sé alguien avísele lo que pasa es que no te escuchaba bien me aporfirié lo reconozco porfiría no que no te escuchaba él así es gracias Caro gracias Caro Elisa segundo informe de Claudia Chainbaum que es la otra parte de este adelanto en la búsqueda de la candidatura presidencial 2024 ¿qué opinas? ¿cómo la ha hecho como política Claudia Chainbaum nadar de a muertito será de veras la carta que anímicamente desea más el presidente López Obrador para el relevo presidencial? en fin ¿qué opinas de estos dos años de gobierno que no son de calendario pero en términos políticos se rindió el segundo informe de Claudia Chainbaum? Julio que justo ahorita que comentábamos de todo esto estaba yo pensando a ver si ponemos a Marcelo Ebrard ya o bueno lo puso Porfirio Muñoz Ledo en el ring por el 2024 o sea si lo que estamos discutiendo ahorita aquí es el 2024 ¿a quién tendríamos que poner del otro lado? ¿verdad? y pues sin duda surge el nombre de Claudia Chainbaum ¿no? si si Mario Delgado es a a Marcelo Ebrard lo que Porfirio Muñoz Ledo a Claudia Chainbaum bueno a ver hagan sus apuestas señoras y señores ¿no? y por eso es lo que son las grandes ligas yo creo Julio honestamente que Marcelo Ebrard ha sido una un funcionario importante en estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con estos momentos de claroscuros ¿no? de la negociación lo del tema de la Guardia Nacional en el sur el tema de los migrantes es terrible muy complicado pero también como siempre lo hemos mencionado y como yo le digo Mr. Wolf llega de pronto a organizar y a limpiar el cochinero que dejan otros o sea es un político con toda la experiencia y con todo el colmillo y por el otro lado tenemos a Claudia Sheinbaum gobernando pues una de las ciudades más complejas que puedan existir pero también por ello importante en donde pues la inseguridad y aquí lo hemos comentado ha sido uno de los temas que nos han afectado como capitalinos y creo que en ese sentido si hablamos de grandes ligas porque me parece que Claudia Sheinbaum ha sido por ejemplo en el tema de la pandemia mucho más seria independientemente de la difícil situación que lo que ha hecho el gobierno a nivel federal ¿no? que por ejemplo el subsecretario ella queriendo mantener las cosas en paz y ahí sí sin mayores rupturas ha intentado marcar una diferencia con el tema del cubrebocas con muchas otras cosas y creo que así ha ido poco a poco afinando los cómos poder actuar sin romper pero marcando una diferencia con el gobierno federal lo cual es muy complicado porque el gobierno federal es Andrés Manuel López Obrador y Morena es Andrés Manuel López Obrador y el hombre más poderoso de México es Andrés Manuel López Obrador y sí una de sus personas más cercanas y queridas es Claudia Sheinbaum y viceversa entonces yo creo que en ese panorama complejo que a veces comentábamos de cómo actuar sin romper o sin llevar a la contra a quienes apoyan o a un hombre tan poderoso ella lo ha lo ha hecho de mucho mejor manera que los otros que de plano son unos lamesuelas ¿no? el subsecretario y el propio Mario y todos estos que se ponen de tapete ahí para congraciarse con el presidente ¿no? entonces ella yo creo que es una mujer seria que quiere además mucho al presidente y que sí está muy pendiente de incluso los engaños que hacen los otros para poder quedar bien con él entonces bueno un momento muy complicado pero creo que ha sido mucho más transparente que otros gobiernos e incluso con este tema de la pandemia como mencionaba y con el subregistro también ella ya lo dio a conocer esto es lo que está pasando con los fallecimientos por COVID cosa que no han actualizado y no lo han hecho de la misma manera a nivel federal el subsecretario en sus conferencias diarias y sin embargo Claudia Sheinbaum lo presentó entonces bueno a mí en una situación muy muy compleja me parece que lo ha hecho de la mejor manera bien posible posible de la mejor manera posible posible muy bien gracias Elisa Carolina tu opinión sobre la administración de Claudia Sheinbaum y su futuro político fíjate que lo que son las cosas que esta crisis este le dio le dio un segundo aire yo no sé pero recuerdo cuando empezábamos la mesa de las mosqueteras Julio que fue justamente entre la primer gran crisis que tuvo la jefa de gobierno que era la de los incendios y que teníamos la ciudad bajo una nube negra esa nube negra parecía además tenerla a ella completamente sometida este este primer año de Claudia Sheinbaum fue terrible con las cifras de inseguridad despuntando con problemas brutales en términos de movilidad este un el subsecretario secretario perdón la luz completamente rebasado este el de seguridad pública o ciudadana como lo rebautizaron con brillantina en la cabeza este el conflicto con las con las mujeres y el asunto de las marchas feministas en realidad por todos lados parecía rebasada Claudia Sheinbaum y por todos lados parecía que ella no era la gran promesa que había sido ¿no? siempre esta esta persona tan cercana a López Obrador y que se había convertido en la causa que tenía que levantar del presidente porque a cada discurso hace un año él tenía que decir no Claudia si no estaba bien y le echaba ánimos y le daba literal oxígeno y lo que lo que son las cosas viene esta crisis tan severa y de entre todos los los mandatarios estatales ella es la que toma un paso para enfrente y de alguna manera innova en política pública es la primera que se pone el cubrebocas dentro de los que son los gobernadores de Morena la que sin tomar una distancia de manera abrupta con el subsecretario López-Gatell pero que le pone un alto y dice no, no yo voy a ver cómo administro mi semáforo yo voy a ver cómo contengo la pandemia de hecho a diferencia de lo que ha hecho el gobierno federal ha decidido poner estos kioscos en zonas de extremo contagio o sea ha marcado un punto hacia enfrente en lo que ha sido el manejo de la COVID y lo ha hecho de manera pues la verdad es que sorprendente y yo te diría que hasta bien no bien a la hora de los resultados ¿por qué? porque la Ciudad de México es la número uno en contagios la Ciudad de México es la número uno en decesos pero ella ha sabido comunicar ha sabido hacer a los ciudadanos sentirse bueno a los ciudadanos me refiero a los capitalinos sentirse contados sentirse apoyados yo vivo en un barrio en en San Jerónimo Julio y te quiero decir que hace poquito fui caminando y me encontré uno de estos kioscos y si me hice la prueba me la hice yo y todas las personas de mi casa entonces dos dimos negativos y un tercero nos dijeron que no hicieron bien la prueba ni modo que si volvíamos oye se tardaron nueve días en darnos el resultado oye nueve días para informarme si tenía o no no quiero pensar todo lo que yo hubiera andado difuminando pero lo que quiero decir es al menos parecen que no están pasmados y que está actuando y de alguna manera con la contingencia del coronavirus pues en la Ciudad de México se nos olvidó que se estaban disparando las cifras de inseguridad se nos olvidó un problema real que había de transporte bueno pues ya casi nadie anda en la calle y para ella ha significado un respiro y para ella ha significado que el presidente López Obrado ya no ha tenido que salir a su defensa y eso es algo muy bueno entonces yo creo que este año a ella se le compuso el camino en ruta al 2024 ahora en política así como hace un año parecía que no iba a dar una y ahora parece que da todas en política se hacen y se deshacen carreras o trayectorias o proyectos en cosas ya te quisiera decir que de unos días no hombre Julio de horas de horas de horas sí así es así es bien pero en general bien a mí me gusta hay estas publicaciones de cómo han actuado las mujeres que gobiernan países y distintos estados y cómo comparan han hecho han sido mucho mejores gobernantes en la pandemia que los demás a nivel internacional están todas estas publicaciones y yo creo que Claudia Sheinbaum no es la excepción me parece que lo ha hecho lo ha hecho bien bien bueno pues gracias y Elisa para ir cerrando ya esta son las 3 de la tarde con 6 minutos les propongo a ambas que hagamos una última reflexión acerca de cómo vemos toda esta serie de factores que se van acumulando la protesta de frena que dice que se van a quedar hasta que renuncie López Obrador que me parece que sería mucho tiempo por un lado y por otro lado pues ya la efervescencia electoral con todos los partidos y con todos todo el mundo pensando ya en candidaturas a gobernadores a diputados todo ya movidito ¿cuál es tu perspectiva de lo que viene Elisa? ay Julio es para empezar yo creo que esto va a seguir así de polarizado así vamos a seguir consignando los distintos extremos me parece que es agotador es agotador para en general para la ciudadanía estar metidos en esta en esta dinámica pero bueno así está la situación y yo creo que así va a continuar por cierto yo creo que en el 2024 si quedaran algunas de las propuestas que hemos mencionado esto también se relajaría porque sí me parece que la figura de el presidente López Obrador es una figura que está dentro de esta dinámica de polarización junto con el otro extremo como lo hemos platicado y yo creo que esto va a permanecer va a seguir y yo diría que tendríamos que estar muy atentos como ciudadanía a escuchar las propuestas las críticas que sí deben ser escuchadas y que no deben ser minimizadas o metidas en ese mismo saco de los opositores impresentables por ejemplo ahí hay un tema que a mí me parece esencial y que tiene que ver sí con esta propuesta que recuerda Javier Sicilia en esa carta fortísima que publicó ahora en proceso con Andrés Manuel porque conoce a Andrés Manuel porque ha convivido con él porque han rezado juntos y han caminado de la mano en algún momento con sus distintas diferencias y ahora esta ruptura tremenda entre ellos pero hay un asunto muy delicado que es una promesa que el propio Andrés Manuel hizo en campaña que se cumplieron dos años este mes de que la hizo ahí en Tlatelolco y tiene que ver con este tema de la ayuda y el apoyo de mecanismos internacionales en nuestro país para poder combatir este dolor esta inseguridad esta violencia que no para que continúa y que no vemos además ningún viso de una estrategia que pueda detenerla porque estamos viendo que se repite lo mismo que vimos en otros en otros sexenios por más que diga el presidente que ya no hay masacres y hay un recuento ahí de hechos terribles que no podemos minimizar entonces creo que el tema de la justicia transicional de la comisión de la verdad como fue planteado y concebido y sobre todo de este apoyo internacional para poder buscar una solución o caminar hacia la luz en esta terrible oscuridad que hemos vivido durante décadas que es la violencia y la inseguridad que vive nuestro país y el dolor de tantas familias creo que sería un punto muy importante que no debemos de quitar el dedo del rengón muy bien gracias Elisa Lanís Carolina tu reflexión sobre qué es lo que viene al menos de aquí al próximo lunes que nos veamos a ver qué tanto es el desbarajuste y el ruidero que se arma qué crees que viene en estos días Caro fíjate que lamentablemente Julio el ruido yo sí creo que estamos inmersos en el ruido en los extremos y sobre todo en las ganas de no escucharnos es como un divorcio en México un divorcio de quienes están o en un extremo o en el otro extremo y parece que todo mundo tiene que tomar postura y todo mundo tiene que estar de un lado o del otro y yo creo que eso es muy grave porque no podemos progresar en el país si estamos siempre enfrentados eso por un lado y por el otro lado fíjate que que se critica mucho que el presidente López Obrador siempre está volteando al pasado ¿no? me dejaron este sistema podrido que es real de salud me dejaron podridas las instituciones por la corrupción también es real es cierto es esta manera de siempre ver al pasado pero por el otro lado en el otro extremo que te digo que parece que estamos en ese divorcio está el futurismo están las ansias de ser candidato está esta perpetua cultura que tenemos de los candidatos del tapado de que el que venga siempre va a ser mejor y hasta ahorita siempre ha probado que el que viene es peor y entonces o estamos en el pasado o estamos en el futuro pero nunca estamos en el presente y yo creo que ese ruido le hace mucho daño a México y también hace que no veamos cosas importantes ahorita hablábamos del Ferena que si sus casas de campañas vacías que si el unacceptable del peloncín este como se llama y no es de Ricardo Anaya de Ricardo Anaya en fin no te quiero decir que sea irrelevante pero pero bueno son voces ahí generando ruido pero que pues todavía no significa nada porque todavía no hay una elección porque todavía no hay una boleta porque además lo que está pidiendo el Freena es algo completamente imposible o sea es es golpista en la forma de concebirse pues pedir que un presidente renuncie porque a mí se me da la gana este cuando por otro lado hay cosas que si valen la pena el pan que parece que está extraviado y sin liderazgo bueno el día de hoy yo vi que los senadores del pan estaban haciendo esta propuesta del del ingreso universal en medio de la pandemia bueno esa es una propuesta real eso es algo que si le podría cambiar la situación a muchos mexicanos no sé si le alcanza el estado pero estamos en un momento verdadero de crisis yo creo que un ingreso básico a quienes han perdido el empleo en estos momentos o nada más han perdido el empleo han tenido que aceptar trabajar por mucho menos pues no les vendría mal pero claro como estamos en la discusión o del frena o de este los corruptos de ayer pues no estamos viviendo el presente y yo creo que eso es ojalá y el presente pesara tantito porque es lo único que tenemos pues sí nada más Julio antes de de irnos y si le futuríamos para la próxima y ahora que estamos con el unacceptable y la llegada reloaded de Ricardo Anaya porque no hacemos y hablando también en inglés nuestro nightmare team ándale es que está ahí el dream team en la pp nuestro nightmare team de los candidatos y candidatas que pudieran llegar a la presidencia porque al final del día lo que quieren personajes impresentables Julio incluyendo estos señores que están haciendo ya su promoción con frena y demás este señor regio que realmente siempre ha querido hacer escándalo para lucirse o los que aparecen y estos nuevos personajes que están de un lado y del otro haciéndose muy visibles entonces a ver hagamos nuestro equipo de pesadilla quienes podrían llegar a la presidencia orale pero vaya futureando para otro programa ahí lo dejamos para el 2024 ahora que estábamos recordando el 2024 y que aparece Ricardo Anaya nuevamente sale caro nos echamos la semana que entra futureando y vamos viendo ese nightmare dream a ver qué es lo que lo que tenemos pesadilla quiso decir sí sí así es pesadilla bueno